El Bafim es la Feria Internacional de Música de Buenos Aires. Es algo que nos tiene bastante orgullosos porque tiene muchos años. Sin embargo, a la vista de cómo se desarrollaron las ferias musicales en el mundo, sentimos que este año el Bafim tenía que ser especial, tenía que ser una demostración de toda la potencialidad que tiene nuestro país y nuestra ciudad. La Argentina está tratando de ganar un lugar en el escenario internacional, está tratando en muchos sentidos de convertirse en la capital cultural de las industrias creativas sudamericanas. Con el tema de la música teníamos una asignatura pendiente. Estas son ferias en las que se reúnen principales actores de la industria internacional y durante el transcurso de la feria, que duró unos 4 o 5 días, se suceden varias cosas. Desde charlas, conferencias, rondas de negocios, donde la industria local se junta con los productores internacionales, showcases, donde bandas emergentes hacen sus pequeños shows cápsulas para que los internacionales puedan ver si les gustan, si las compran o no. A veces son los que vienen programadores de radios en Francia, entonces no la compran, pero dicen, me llevo este disco para pasarlo en la radio en Francia. Y todo eso, de todas maneras, aunque no es un negocio inmediato, a largo plazo impacta también en una banda que suena en Francia y abre nuevas puertas. Todo eso sucede en una feria internacional. Pueden venir y participar de las rondas de negocios, venir a las reuniones, a los encuentros, escuchar las charlas, hay charlas absolutamente interesantes, hay referentes de toda la industria que van a estar presentes. Esto sucede en el Centro Metropolitano de Diseño, en Barracas. O sea que van a ser cuatro jornadas en las que van a poder ir, participar, van a estar ahí almorzando, los van a tener al alcance de la mano para conversar, dejar su material, no todo es participar en una ronda de negocio o participar de un show, que también es algo tan simple como estar presente y poder compartir dos minutos de una conversación.